Se activó el CONAPREM en la ciudad de La Ceiba de manera que todas las instituciones trabajan de forma organizada para brindar seguridad y ayuda a los visitantes en Semana Santa. Ha sido la primera reunión de CONAPREM, esperamos la próxima semana y seguir continuamente antes de que lleguemos a la semana mayor. Hoy hemos abordado varios temas relacionados con la actividad caballero de turismo y sobre todo preocupados por la situación del puerto de Tela y nueva corporación municipal, hay un nuevo CODEM. También tuvimos una serie de problemas el año pasado, aún con un CODEM activo, pero ahora tenemos que ir a reorganizar nuevamente ese sistema por la enorme cantidad de afluencia de personas que llegan. La playa de Ceiba es bien extensa, difícilmente podremos apoyar a las empresas privadas, pero sí en todas las partes públicas vamos a estar presentes con toda nuestra logística. ¿Se han identificado esos puntos donde van a estar ubicados? Sí, ya lo tenemos en todas las playas donde siempre hemos trabajado y vamos a estar presentes en una lancha que también siempre hemos utilizado, está en buenas condiciones, vamos a tener presencia todo el tiempo. Las actividades comenzarán el 24 de marzo a partir de las 6 de la mañana hasta el 1 de abril, a lo largo de toda la carretera CA13. Nosotros mantenemos operativos en el sector de Tela hasta Corocito, haciendo énfasis en Tela, en San Juan, en el sector de Bonito, Satuyé y en la Zabá, para el sector también de Olanchito y en el sector de Tocoa y de Corocito y de Trujillo. ¿Y van a tener algún tipo de ayuda adicional que es para la población? Sí, lo que pasa es que nosotros simplemente los operativos para brindar seguridad a los que usen el transporte masivo. También con la Policía Nacional para, a lo largo de la carretera CA13 de Jutiapa hasta Toyos, para mantener los retenes ahí, para la disminución de velocidad de los vehículos, para evitar accidentes de tránsito. ¿Qué número de efectivos estarán en el disco universitario? Como siempre, los integramos todos los equipos, creo que van a haber más de unas 1.200 personas, entre todos los equipos que componemos el CONAPREN. Por su parte, la Regional de Tránsito y Vialidad aseguran que se trabajará arduamente en la Semana Mayor. Así que Vialidad y Transporte vamos a estar diseminados en el eje carretero, en lo que es el Departamento de Atlántida, para evitar lo que son los accidentes de tránsito. ¿Qué se han incrementado últimamente los accidentes de tránsito? Bueno, ahorita tenemos 13 días, ya con el día de hoy, de no tener un accidente en lo que es la CA13, desde Toyos hasta lo que es Jutiapa. Tenemos la implementación de tres patrullas de carretera, que están realizando la vigilancia en este eje carretero, y así mismo también evitando lo que son los abusos de algunos conductores. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Wilmer Oliveros.